Los habitantes de Leópolis canalizan el dolor por el ataque ruso con ayuda al ejército. Un día después de la ofensiva con misiles contra esta ciudad ucraniana, las autoridades han decretado un luto oficial de dos días tras el descubrimiento de diez cuerpos entre los escombros. Los restos de las víctimas se encontraban en un edificio de vivienda situado en la zona declarada por la UNESCO de Protección Especial adyacente al Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la ONU. Este ha sido el ataque más mortal y destructor desde el comienzo de la invasión rusa, aunque esta ciudad occidental de Ucrania, a unos mil kilómetros del frente y solo a 70 de Polonia, ya había sido atacada antes, con nueve personas muertas, en marzo de 2022. Hasta cierto punto fue inesperado porque Leópolis ha evitado en gran parte el tipo de ataques incesantes contra otras ciudades más próximas a Rusia y al frente y ha atraído a cientos de miles de desplazados internos ucranianos. Aunque muchos habitantes expresaban sorpresa, también subrayaban que hay que concentrarse en actuar. Ahora son muchos los voluntarios que recaudan fondos para atender las peticiones de soldados y sus unidades en el ejército ucraniano, cuyo tamaño crece rápidamente. Baterías para drones y llantas para coches, transmisores de radio y botiquines son algunos de los suministros que los voluntarios ayudan a conseguir. El Estado, por su parte, se ocupa de abastecer necesidades mayores como armamento y a menudo responde más lentamente a las peticiones del ejército en un contexto que cambia rápidamente en el campo de batalla. Los voluntarios insisten, las donaciones salvan la vida de la gente.